Buena gente, bienvenidos nuevamente a mi canal León Sonido Virtual, yo soy León y en este vídeo te quiero contar sobre mi escuela de audio en vivo en Patreon. Yo hace casi ocho años estoy dictando cursos, dando cursos online, dando cursos presenciales y este año, en 2023, quise cambiar la dinámica de cómo estoy enseñando. Entonces, por eso este año me fui a Patreon, a Patreon, que me encuentra como León Sonido Virtual y te quiero hablar de cómo es la metodología en esta plataforma. La idea de esta plataforma es poder tener una continuidad en el progreso de los estudiantes. Ya no que sea solamente te vende un curso y ya nos vemos, sino que sea, hey, estás pagando una suscripción mensual, pagas los meses que os quieras, no tenés que pagar X cantidad de meses, sino que podés pagar un mes si querés. Pero mi idea inicial es que estés más tiempo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje no es veo un curso y ya, y ya sé del tema y ya soy un crack. Sino que uno empieza a saber bien de lo que está hablando cuando tiene un recorrido de experiencia. Porque ahí es donde tú vas con los problemas, donde tenés la continuidad de hacer las cosas y saber hacerlas bien y encontrar otros métodos y aprender cosas nuevas. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Muchos hacen mi curso y me dicen, está buenísimo, está clarísimo, entendí todo, me organizé las ideas, etcétera. Pero a los meses aparecen preguntándome cosas que deberían saber, que yo digo, ya lo vimos en el curso y que ya debería saberlo cómo se hace, porque lo vimos. Y porque a veces son cosas elementales que no podés estar trabajando, haciendo ese trabajo sin saber esto. O sea, es algo tan básico que tendrías que haberlo aprendido ya cuando hicimos el curso, quitarte las dudas, poner en práctica, ¿no? En ese momento para decir, ah, ok, bueno, esto funciona así. Entonces, topándome con eso dije, no, vamos a poner clases en los cursos y que el contenido sea más abierto, que no sea solamente pago un curso y chao, nos vemos. Sino que sea, pago una suscripción por X cantidad de cursos más clases. Entonces, tenés el apoyo de, en este caso, de mí, para ayudarte con cualquier cosa que te surja. Estamos muy mal acostumbrados a hacer cursos y decir, listo, ya está. Como dije hace un ratito, lo sé, lo estoy reiterando, pero estamos muy mal acostumbrados a hacer eso y así no funciona. Entonces, quiero que cambiemos esa forma de pensar y que nos dediquemos a estudiar realmente como se estudia y poner en práctica. Si no pones en práctica y vas a hacer un curso, le estás cerrando. Por mí todo bien, me pagás, todo bien. Pero idealmente yo quiero enseñar, yo quiero que las personas que hagan un curso conmigo después vayan afuera y les vaya bien, ¿no? Porque también es mi responsabilidad, ¿no? Porque después dicen, ah, no, yo hice el curso con tal, pero no sabes nada porque no pusiste en práctica, porque no aprovechaste realmente las cosas, el curso como era. Entonces, la idea es que tengas un tiempo determinado y puedas ir aprendiendo paso a paso y que tengas una persona que te acompañe en ese proceso pidiéndome clases. Tengo tres niveles en Patreon, que es donde me van a encontrar. El nivel inicial es consolas digitales y estoy empezando a sumar clases de audio básico, de cosas que necesitamos saber, básico, ¿bien? El nivel intermedio ya tenemos todo lo del nivel básico más RF mezcla y estoy sumando curso de riders, de creación de riders. Y el último nivel ya incluye todo lo demás, más ajustes de sistemas, arreglos de subs, diseños, etcétera, cosas más avanzadas. Pero en todos los niveles tienen contenido exclusivo que no estoy subiendo en ningún otro canal y qué es de lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿no? Las giras que estoy haciendo, los conciertos, los lugares a donde estoy yendo, cómo trabajan, qué hacen, etcétera. Todo eso lo estoy mostrando también en Patreon, en esa suscripción, porque digo, bueno, están estudiando, pero también veamos cómo se trabaja en vivo, porque vos haces el curso de RF, todo bien, pero en la realidad, ¿qué pasa? ¿no? Entonces te muestro qué pasa en la realidad sobre ese aspecto. Entonces, todos los niveles tienen una clase mínimo conmigo, de 45 minutos. Cuando te suscribiste, llegué a un mensaje donde está mi calendario, donde vos podés agendar esa clase mensual. Si estás un mes, bueno, tenés una. Si no querés la clase, todo bien. Pero, bueno, la idea es que lo aproveches para decir, bueno, estoy estudiando cómo se debe, aprendiendo y con una persona que está vigilándome a ver si estoy haciendo bien las cosas o no. Hay otro nivel que es el nivel avanzado que tiene más clases. Tiene tres clases por mes. Sale un poquito más, pero en comparación de todo, realmente conviene esa opción si vos necesitas más clases, ¿no? Si necesitas más clases, esa es la opción para que no te salga tan costoso a comparación de que si me contrataras clases por separado y el curso, ¿no? Si vos decías, ah, bueno, yo quiero el curso en intermedio. Tengo una clase, pero quiero otra clase más. Listo, perfecto. La pagas aparte de la otra clase. Ya en el nivel avanzado, con tres clases, ya tenés tres clases por mes. ¿Bien? Otra cosa. Si vos querés saber cuáles son los cursos, cuáles son los programas, podés entrar a mi Patreon. Es León Sonido Virtual en Patreon. Voy a dejar los links, obviamente, en la descripción. Siempre están ahí. De hecho, paréntesis, si ustedes ingresan a www.leonsonidovirtual.org, ahí encuentran todas mis redes, mis aplicaciones. Está todo resumido en ese lugar, por si no encuentran algo. Entonces, para ver los programas, hay una sección, ¿no? El Patreon funciona con tags. Entonces vos tenés arribita todos los cursos, todos los tags por separado, que ya sea, no sé, podcast, ya sea ajuste de sistemas, consolas digitales, o en consolas digitales vas a encontrar todos los videos de consolas digitales, pero si vas a Yamaha CL5, vas a encontrar solamente los de CL5. Hay una sección que dice programa de estudio. En esa vas a encontrar todos los programas de estudios con los links para llevarte a la clase directamente y seguir el orden, porque a veces yo subo, actualizo clases, sumo clases nuevas que van al principio o en el medio, y obviamente la plataforma lo sube a lo último, ¿no? Como, hey, este contenido se subió ahora, es nuevo, pero realmente en el orden de estudio iría en otra posición. Entonces, por eso es que tengo los programas de estudio donde ustedes pueden ver qué curso hay, cuáles son las clases, y esto lo pueden ver, no tienen que suscribirse para verlo. Pueden ingresar en cualquier momento, buscan programa de estudio y pueden acceder sin estar registrados ni estar suscripto al programa. Entonces, en resumidas palabras, funciona así. Quiero estar más presente en el progreso educativo de ustedes, de los que tengan ganas de aprender. Entonces, tenemos tres niveles, distintos precios, y pueden ir subiendo, ¿no? No pensé en un solo nivel porque digo, bueno, de pronto no quieren aprender todo y les va a salir más costoso. Entonces, pueden arrancar por lo mínimo, por lo básico, e ir subiendo de nivel a medida que van terminando con una cosa, ¿no? Cuando decimos, listo, nivel básico ya lo tenemos bien, perfecto, pasemos al nivel intermedio, pasemos a ver estas cosas. Vas a pagar un poquito más, pero esos meses que estuviste aprendiendo lo básico, pagaste mucha menos plata. Ya cuando te pasas al nivel que te corresponde, bueno, pagas ese poquito más y empezás a estudiar la parte que necesitas aprender en este momento. Cuando terminamos eso, listo, ahí pasamos al nivel avanzado porque también puedes arrancar pagando el nivel avanzado y teniendo tres clases por mes y viendo todo el contenido. Eso es a decisión de cada uno, ¿no? Pero yo lo pensé como para tratar de hacerte ahorrar plata y que no estés pagando todo el contenido de una vez cuando no vas a ver todo ese contenido al principio porque tu progreso es diferente. Quizás arrancas por el nivel intermedio, ¿no? No por el nivel básico, pero todo bien. Cuando estás en el nivel intermedio, podés ver también el contenido de nivel básico si necesitas ver algo o si ves algo que está interesante y lo querés reforzar, estudiar o algo que quizás no sabías y te salteaste, podés acceder también de esa manera. Así que bueno, este es el video explicando mi plataforma. Espero verlos por ahí y nada, mis redes sociales. León sonido virtual por todos lados. Cuando quieran, cuando gusten, los espero por ahí.